Hola amigos, soy Fernanda, ¿cómo están el día de hoy? Les quiero presentar a Maribel Calvillo, quien es maquillista profesional, artista práctica y maestra de deep maquillaje. Y hoy nos va a enseñar una receta casera de cómo hacer sangre para ahora que se acerca a Halloween y cuéntrase disfrazados y cuéntrase muy divertidos este día. Muchas gracias, Fernanda. Pues en realidad es algo muy sencillo, solo vamos a necesitar por partes iguales miel caro, transparente, chocolate líquido, espeso, un poquito de bicarbonato y pinturas vegetales. Bueno, vamos a empezar con la preparación de nuestra sangre y lo primero que vamos a hacer es vaciar en un bowl la miel caro, que como dijimos estamos poniendo por partes iguales con el chocolate. Después vamos a vaciar en chocolate. Y vamos a revolver muy, muy, muy bien. Esto ayuda, realmente la miel caro ayuda a que la sangre empiece a tomar un poco de consistencia y no quede demasiado líquida. Lo que vamos a hacer ahora es poner colorante vegetal. Le vamos a empezar a dar ese color. Sangre. Ustedes le van a ir poniendo color a su sangre de acuerdo a qué tan roja o qué tan oscura la quiera. Si se fijan, ahí se empieza a ver. Qué empieza a tomar. Un color más rojizo, más de sangre. Y además esto está buenísimo porque, por ejemplo, para los niños es una actividad que pueden hacer con sus hijos. Está bueno porque se la pueden comer, no es tóxico. Vamos a ponerle un poquitito de colorante verde. Y un poquitito de amarillo. Si ustedes van sintiendo que la quieren más roja, se pueden ver. Voy a mover así el bowl para que vayan viendo cómo va tomando este color. Si la quieren todavía más roja, y este es un tip que les voy a dar. Entre más fresca sea la herida, más roja es la sangre. Entre más tiempo pase, más oscura se va volviendo. Entonces, bueno, ya decidirán ustedes que cómo va a hacer su sangre. Si ven, ahí está ya. Se ve ya color sangre. Esta, pues realmente la pueden poner en la ropa, en la cara, en los dientes. Se quita, se lava perfectamente con el jabón. No pasa nada. Y bueno, esta es nuestra sencillísima receta casera de cómo hacer sangre. Para que les dure más tiempo, y no se les echa a perder, lo único que tienen que hacer es poner una puntita de una cucharita de bicarbonato. Y así ya no se les echa a perder su sangre. Y bueno, les voy a enseñar en mi mano cómo queda. Espero que les guste, y que lo disfruten, y que lo hagan, y ¡Feliz Halloween! Y si quieren saber un poquito más de todas estas técnicas de maquillaje, pues nos esperamos en Edith. Muchísimas gracias, Manila. Ya saben, nos esperan en Edith para aprender muchísimo de maquillaje. Y gracias por visitarnos. Gracias.